Ok, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente pareja o grupo y se trata de nada más y nada menos que... Y vamos a presentar a su hija. Su hija me gusta. Primo, primo. Vamos a presentarlos por los nombres. Los pelos de Maruchan y el Dr. Chapatín. Ok. Maruchan y Chapatín. 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 Yo soy Chapala Pinú y ella es Chilipuca. Chilipuca, te pasó lo peor del año. Te pasó lo peor del año. Vos vas a participar Ah, ok Vaya, entonces ¿Cómo se llama Chilipuca? Yo me la Maruchan Maruchan y Chilipuca Maruchan y Chilipuca Ok Quince hermosas Quince hermosas Quince hermosas Quince hermosas Se murió don Dios Se fue a serocita No puede consorrarse Se murió don Dios Se murió don Dios Se murió don Dios Se fue a serocita No puede consorrarse 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 Se murió don Dios ¡Gracias! 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 Ok! Vamos a ver Cómo quedaron los hoyos Digo el hoyón Ok Vamos a ver Hoyón espéreme, espéreme uno de dos o de verdad o de verdad casi la mandan al otro mundo o todavía sigue el show vaya, vamos a ver a Vale, ¿qué le pareció Valentina? ay no DJ ponga las pilas, dígale me gustó mucho el vestuario ok la creatividad 9 ok, el vestuario ¿cuánto? el vestuario 10 el desempeño 8.9 8.9 el interacción con el público 10.80 ok 10.80 vaya, vamos a ver aquí ¿qué dice el bichito? en el vestuario 10 vestuario 10 creatividad 9 creatividad 9 desempeño 10 desempeño 10 interacción con el público 8.5 8.5 ok bueno, vamos a ver el pop maruchan y pingüinito maruchan y pingüinito no, no el bichito es el bichito en el vestuario un 10 10 ok creatividad igual que 10 ok depresión 9 desempeño 9 11 9.5 y y interacción con el público 9 9 interacción con el público vamos a ver si el estudio muy bonito el estudio 9.5 9.5 creatividad 9 9 el desempeño 9 9 y la interacción con el público 9.5 entonces maruchan y pingüinito acaban su participación y ahora vamos a recibir ok ok entonces en esta ocasión vamos a llamar aquí a una paica como se llama ok ya tiene el nombre entonces vamos a llamar para presentarle a todos ustedes ni nada más y nada menos que las tigresas del norte las tigresas van a venir uy papá unas tigresas que te van a decir arúñame papi no se volvió tierra ah más probable va entonces está haciendo el paso ahí o qué no el cambio ok vamos a llamar hasta aquí ah para adentro para adentro ah 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 las tigresas del norte ah no espérenme espérenme estamos esperando a las tigresas presentaron unas tigresas del norte y estoy viendo las ridículas del norte no 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 hay premio no hay premio no no tenemos tiempo ay no no hombre ya está ustedes payaso ya es tarde ya es tarde ya seguro va a haber comida si aquí ya se acabó la comida ya se acabó la comida pero tenemos también pero pero ya se acabó el banco entre la tía paquita ya no hay ya no hay hay huevos hay huevos que ha hecho que no hay huevos hay huevos hay huevos hay huevos Nos vamos a quedar, no ves el premio Bueno pues, colocaste vos allá Yo te coloco yo aquí Uno, dos, tres